Casi 600 celulares de diversas marcas fueron ingresados ilegalmente al país por el puesto aduanero Tabapu de Alto Paraná. A través de un operativo efectivos del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada, incautaron los aparatos valorados en unos 200 mil dólares más de mil millones de guaraníes. La carga no contenía ningún tipo de documentación que avale su libre tránsito por el país al momento de realizarse las verificaciones por los fiscalizadores, según informaron. Las mercaderías fueron llevadas hasta la Administración Aduanera de Algeza, ubicada en el kilómetro 12 de Ciudad del Este, para realizar los trámites del proceso sumarial. Las inspecciones son realizadas como parte del plan de lucha contra el ingreso ilícito de productos. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.